¡Gracias! ¡Venga ese ánimo para él también! ¡Venga campeón a meta! Ahí está este dúo. Ahí está llegando a la línea de meta nuestra corredora Gabriela, acompañada por Eduardo. Y dos más que vienen juntitos, con la misma equipación, marcando el mismo ritmo. ¡Así que les aplaudimos fuerte! ¡Vamos chicos! ¡Vamos campeón a meta! ¡Vamos! ¡Venga! Ahí están llegando todos a meta. ¡Vamos Carlitos que ya lo que hemos hecho! ¡Vamos Carlos! ¡Vamos Begoña que vas muy bien! ¡A Perrello! ¡Vamos campeón a meta! ¡Muy bien! Ahí está llegando a nuestra línea de meta nuestro veterano Celestino. ¡Y otra más que viene buscando línea de meta! ¡Ahí está llegando Begoña! ¡Vamos! 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 ¡Vamos mira que se queda muy poquito! ¡Venga ese aplauso también para nuestra cacica de Montesa! ¡Vamos mira muy bien! ¡Vamos mira! ¡Vamos mira! ¡Vamos! Y buscando línea de meta también está María acompañada por otro de nuestros valientes corredoras a lanza. ¡Tenis ahí ha ganado! ¡Venga meta! ¡Fuera aplauso para...